Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. La limpieza de colon elimina colon irritable. Ustedes saben que el colon irritable es una enfermedad de la vida moderna, de la vida civilizada. Es una enfermedad inflamatoria de los intestinos y se le conoce con el nombre de colon espástico, se le conoce con el nombre de colon nervioso, se le conoce con el nombre de colitis nerviosa, colitis por estrés. Ok, déjenme decirles algo, mi opinión. El colon es un órgano de eliminación de basura, ok. Es un basurero, es una cloaca humana, es un prácticamente un tanque en forma de tubo lleno de basura. Pues tenemos que mantenerlo limpio, o sea que no podemos tener estreñimiento, o sea es imposible, porque la materia fecal se fermenta y se pudre. Y eso nos trae problemas. Y uno de los principales problemas es que se inflama la parada del colon, que se llama colitis. Le ponen el nombre de nervioso, o de espástica. Bueno, porque nosotros tenemos terminaciones nerviosas en el intestino, ok. Que son las terminaciones nerviosas del vago, en gran parte del colon. Y cuando el colon está sucio, está inflamado, porque cuando el colon está muy tóxico, muy sucio, lleno de materia fecal putrefacta, de materia fecal fermentada. Esos venenos, allí en contacto con la pared del colon, irritan las terminaciones nerviosas del intestino. Y las terminaciones nerviosas del intestino reaccionan, oye, ante esos venenos que están allí y pueden reflejarse a manera de diarrea y de cólicos, ok. Y de espasmos. Por eso es que, bueno, en situaciones de estrés, esto se puede empeorar un poco, ¿no? Cuando nosotros estamos estresados, la adrenalina está zumbando en nuestro cuerpo, la frecuencia cardíaca está dando a velocidad, estamos preocupados. O sea, todo se altera. Entonces podemos llegar a tener episodios acentuados. Pero en realidad el colon irritable es un colon tóxico. El colon se enferma cuando se llena de materia fecal tóxica. La materia fecal se vuelve tóxica porque no se elimina. La materia fecal normalmente no es tóxica. Se vuelve tóxica porque no tenemos una correcta eliminación, no tenemos un movimiento peristáltico adecuado. No evacuamos correctamente, no defecamos lo que tenemos que defecar. Entonces sufrimos de estreñimiento en mayor o menor grado. Y eso trae consecuencias. Una persona puede durar hasta 20 años con un colon irritable y puede tomar pastillas antiespasmódicos, pastillas relajantes, calmantes. Y tú puedes llegar a sufrir de colon irritable toda la vida, por muchos años. Y en realidad hasta que no hagas una limpieza de colon, no se te va a quitar el problema. Entonces con la limpieza de colon vamos a limpiar el colon y se va a desinflamar. O sea, la mucosa al ya no estar en contacto con toda esa materia fecal estancada y atollada por mucho tiempo. Y todos esos fermentos y productos, sustancias, productos de la fermentación y de la putrefacción de las carnes. Entonces ya no están esas sustancias venenosas, ya no van a estar en contacto con la pared del colon y no te van a irritar la mucosa. Y ya no va a haber esa secreción excesiva de moco y todo va a equilibrarse y a estabilizarse. Vas a mejorar la flora intestinal, vas a desinflamar los intestinos y vas a corregir el pH en el intestino. Y tienes que tomar mucha agua, mucha fibra y mucha lubricación. Son los tres factores más importantes del colon. Fibra, agua y lubricación. Tenemos que darle agua, tres litros de agua al día, sobre todo si vivimos en clima caliente. Mucha fruta, muchos vegetales. Tenemos que tener, comer frutas que nos, frutas astringentes que nos salen el colon, antiinflamatorias como la uva. Cómasela con semilla, mastique la semilla, mastique la concha. Uva, sandía, es muy bueno. La uva y la sandía. Coma uva y sandía. Y papaya, porque la papaya alivia mucho la digestión. Y bueno, tú sabes que cuando tú haces una limpieza de colon, viene la crisis curativa. Vas a empezar a empeorar los síntomas, pero después viene, te pones mal para ponerte bien. Eso es lo más importante. Y el colon irritable, pues es una enfermedad, una patología que es curable 100%. Y lo que pasa es que hay que hacer la limpieza intestinal adecuada, una higiene intestinal muy buena. Porque el colon es un órgano de eliminación, el colon es un basurero, es la cloaca humana. Nosotros le decimos la triple A, el basurero municipal. Entonces, hay que mantener los tanques de basura del colon limpios. Y para eso necesitamos la fibra del Dr. Alejandro Segebre, mucha agua y mucha lubricación. Así que si tú estás interesado en la limpieza de colon y en la fibra del Dr. Alejandro Segebre, contáctanos desde Estados Unidos al 561-247-9282. Si estás en Colombia, 373-8521. Si estás en México, Ecuador, Perú, Bolivia, llaman los WhatsApps 300-390-6262. Y 300-389-0052. Si quieres escribir al correo electrónico, alejandrocegebre.com para que mandes todos nuestros datos. O suscríbete a mi página web, www.dralejandrocegebre.tv. Llámanos para que hagas el programa de Cúrate a Distancia. Te lo dice el Rey del Colo.